¿Qué tal este nuevo reto y el último dance de combate? Bueno, es un reto sumamente complicado porque, como ya saben, tenemos los efectos así a nuestras espaldas y tenemos que hacerlo tan bien para que el efecto salga perfecto. Entonces, sí nos ha costado un poquito, pero bueno, hay que seguir ensayando para que nos salga perfecto. Así es, yo creo que todo el público sabe que Greg y yo siempre nos caracterizamos por hacer unas performances y actuaciones súper buenas, pero en este caso sí tenemos un reto bastante fuerte porque, así como lo dijo, es primera vez que hacemos un baile teniendo que hacerlo, digamos, tan perfecto porque tenemos ya como que los efectos atrás, que los efectos no se van a mover, los que tenemos que movernos como que al son de los efectos somos nosotros. Ahí vamos, estamos positivos. Muy bien, chicos, espero que se puedan lucir en su presentación. Tienen que ensayar muchísimo para que todo salga excelente. Tenemos un paso bacán. Mira, mira, mira. A ver. En realidad este paso es mío, pero a Grace ni siquiera le sale. A ver, ¿cómo es su paso? Esa es parte del virtual. No, es que ella quería demostrar algo que no puede porque ni siquiera le sale el paso. Está bien, chicos, espero que les vaya muy bien en su presentación. Tienen que ensayar muchísimo para que todo salga perfecto y recuerden que el combate es real. ¡Virtual! ¡Gracias! 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 ¡Qué coordinación! ¡Qué impresionante! ¡Qué nivel, chicos! Al puro estilo de los Billboard, de los Grammy, te digo así como que... Muy bien, muy bien. Porque si es dance... Es mi combate. Definitivamente. Muy bien, vamos a escuchar qué tal le pareció al jurado. Empezamos con Freddy. Iniciaron bien, iniciaron bien. Me gustó la parte de... Cuando lanzaron Rayos, esa parte estuvo increíble. Pero después de la coreografía, desde la mitad para adelante estuvo como un poquito floja. Como que se les fue un poco la imaginación. El final no me gustó para nada. El ritmo que estaban marcando no iba con la música. Al inicio, sí. Pero después como que se aflojó o no hubo suficiente ensayo. En realidad, por ese lado voy a ponerles un 7. ¡Uuuh! ¡Ay! Yo pensaba que estaba increíble. 7, 7, 7. Muy bien, Nelly. Chicos, Carlitos y Grecia. Bueno, a mí la verdad me gustó bastante dentro del hecho que yo los vi coordinados todo el tiempo. Sé que pues siempre hay niveles, ¿no? De dificultad. Al final hubiera sido un poquito más impactante, mejor. Pero me gustó bastante en la medida que lo hicieron bastante igual. Yo lo vi igual todo el tiempo. Así que eso fue lo que me gustó, Divo. Usted está muy chistoso hoy día, ¿no? En todo caso, secreto. Voto secreto, muy bien. Ahora sí. Prepárense porque va a hablar el Divo de Durán. Miren, chicos. Grace y Carlitos Lira. En realidad hicieron un excelente trabajo. Acá el señor Riva de Neira no le pareció bien porque como viene con esas gafas que no lo dejan ver bien. Son 3D, son 3D. No. Son de realidad virtual. Ni así. Porque el señor dice que estuvo la coreografía de la mitad para abajo estuvo mal. Nada que ver. Yo vi igualdad. Igual los efectos visuales que se proyectaron estuvieron excelente. La coreografía estuvo bien hecha. O sea, yo no sé qué más quiere este señor. Por favor, producción, para la próxima que ya no se ponga gafas y vea y pueda calificar bien. Para ustedes un 9. 9. Muy bien. El señor Divo ha venido bastante generoso hoy. Esperemos que la siguiente pareja que es la de Jody y Nico también logre sorprender especialmente a Freddy Riva de Neira que está muy pero muy duro. Muy duro. Con el machete en la mano. Sí. Muy duro. Muy bien. Eso fueron Grace y Carlitos Lira. La primera presentación de Virtual Dance. Muy buen trabajo, chicos. Felicitamos realmente a la producción. Qué nivel increíble lo que nos permiten ver. Así es y es que recordemos que cada uno de los fondos son personalizados. O sea, cada uno es específicamente diseñado para los bailes, la sincronía. Es bastante complejo y así es como se van a ir luciendo los chicos en esta semana del Virtual Dance. Más adelante tendremos a la siguiente pareja, pero ahora lo que también nos va a dejar así como Virtual Dance es... ... ...